El que no sabe perder Eres sencillo, si no sabes aprendes a punta de castigo No hay que ir para atrás, siempre adelante, mira al frente No estar preocupado de lo que diga siempre la gente Avanzar y siempre ser el mejor, aferrate al camino de la gente Consoñosa que dicen ser tus amigos Mirada fría y temerosa, nadie yo confío Cuídate porque en caliente sientes el cuchillo Tal vez todo esto se trata de una cuestión que solamente sea algo de suerte Porque no sabemos si lo que estamos diciendo conforme de algo elocuente Muchos guerreros formados, armados y listos para la guerra que vivimos Algunos soldados caídos, hermanos de corazón por ustedes Les pedimos que siempre que ataca la vida se opaca Pero es lo que pasa, le pido a la flaca que yo cuando parta No me voy sin nada, me cuide la raza con nueva enseñanza de vida Y cuidado que no se me olvida, nos vemos en otra vida Me voy a sentir muy bien después de tomar mis zapastillas Me tocó aprender de lo que he vivido Siempre frío, enfocado en lo que es mi camino Acuérdate, siéntate y acuérdate No cuentes cada día, mejor es que cada día cuente Mucha es mucho que sea Dos 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 Tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos lo que cada cultura representa Avienta el flow, cuidado con lo que tú intentas Siéntete muy fuerte, exitoso Muy feliz, así es como yo quiero verte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!